¡Hola! Hoy vamos a preparar tepache con cáscaras de piña. Los ingredientes son una piña ya lavada, la pueden lavar con un cepillito para que quede bien limpia. Dos rajas de canela, siete clavos de olor, dos anís estrella, dos piezas de piloncillo y dos litros de agua. Vamos a prepararlo. Cuando estén pelando su piña, no vayan a tirar sus cáscaras. Estas las vamos a aprovechar. Pelen su piña como siempre lo han hecho. Incluso si le pueden dejar un poquito más, mejor. Así. Le quitan todos los ojitos estos que quedan. Para que quede bien limpia su piña. Y esto se lo podemos agregar a nuestro pepache. Terminamos de cortar nuestra piña en rebanadas. Pasamos nuestra piña a un plato. Estas las vamos a partir en cuatro para que fermenten más fácil. Vamos a partir en pedazos más pequeños toda la piña. Estas las partimos en dos partes. Esto lo hacemos nada más, como les digo, para que fermente más fácil. Recuerden lavar bien bien la piña. Ya que cortamos todo en cuadros, vamos a agregar todas las cáscaras. De preferencia en un recipiente de vidrio. Ya que agregamos la piña, agregamos las dos piezas de piloncillo. Las rajas de canela, los siete clavos de olor y las dos anís estrella. Agregamos los dos litros de agua. El piloncillo no tienen que cortarlo ni que deshacer. Con el agua se va a deshacer todo. Ahí están, dos litros de agua. Lo tapamos. Lo podemos poner ahí en un rincón en la cocina por tres días. Que no se les pase los tres días. Voy a grabar el avance de hoy a mañana y de mañana a pasado. Para que vean cómo va fermentando la cáscara de la piña. Pero sí les recomiendo mucho que no se pase de los tres días. Porque entonces ya no sabe muy bueno. Ya no queda muy bien. Bueno, entonces les voy a ir poniendo cada día. Bueno, este es el segundo día del tepache. Si ven, como les dije, no había necesidad de partir el piloncillo. Al remojarse, solo se va a deshacer. Bueno, aquí va el segundo día. Vamos a esperar uno más. Lo tapamos y nos vemos mañana. Bueno, ya es el tercer día que esperamos para que esté listo el tepache. Como ven, se empieza a formar una especie de nata alrededor. Si lo dejamos más de tres días, va a empezarse a hacer espuma adentro. Y se va a ver un poco enlamado. No les aconsejo que lo dejen hasta ese punto. Bueno, ahora lo que sigue es nada más colar todo. Y ponerlo en una jarra con hielo para disfrutarlo. Ahora ponemos un traste con un colador. Donde quepan dos litros de agua. Como pueden ver, está bien espeso. Parece miel. Ven como hace un hilito. Ok. Aquí ya está listo. Este está bien concentrado. Lo pueden tomar así como está. O lo podemos rebajar un poco con agua. Eso ya depende de ustedes. Cuando lo tengan listo, lo prueban. Y ya ustedes deciden si le agregan agua. O lo toman así. Déjenme lo pongo en una jarra. Para mostrarles bien como quedó. Bueno, ya que lo colamos. Vamos a agregar un poco de hielo a la jarra donde lo vamos a servir. Y agregamos el tepache. No hasta arriba. Ahí está bien. Mezclamos. Cubamos un poco para ver si necesita un poco más de azúcar. Para mi gusto, ahí quedó muy bien. Con las dos piezas de piloncillo que le agregamos, debe ser suficiente. Pero si acaso le hace falta, pues le ponen un poquito de azúcar. Hasta que quede al gusto de ustedes. Déjenme sirvo un vaso para que lo vean bien. Bueno, así quedó nuestro tepache. Ojalá les guste la receta. La compartan con sus amigos en las redes sociales y se animen a hacerla. Lo que me gusta del tepache es que cuando uno parte su piña para comer, pues no desperdicias las cáscaras. Y de verdad queda muy rico. Y es un tipo diferente de agua. De veras no van a encontrar un sabor como este. Si les gustó esta receta, compártanla con sus amigos en las redes sociales. Y de verdad, anímense a hacerla. No olviden visitar nuestro canal, suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por ver nuestros videos. Nos vemos en nuestra siguiente receta. Hasta luego. ¡Suscríbete!